Muy buenas a todos, aquí seguimos jugando a Chavos con Varches, vamos a proseguir con el evento, quedan 7 horas y media para que se acabe y de momento seguimos en séptima posición vamos allá bien, batallita por aquí, que me das, que me das, que me das, que me das la verdad que no sé qué coger, una Healer no, podemos poner uno de estos dos no sé por cuál de cantarme pum 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 pum, bueno el de la a ver si también me debe ser servir, venga, te ha tocado lo malo de este es que creo que si no recuerdo mal tiene poca vida, este me va a ganar con lo cual ya empezamos mal primera batalla, primera derrota vamos a por la siguiente, que me das, uff, no me gusta ninguno de los dos pero dentro de lo que cabe, pues me quedo con este de aquí que me das al pistolete este esto no me gustan tampoco mira, el gorrito lo podemos también probar, no tiene suficiente oro, pues déjalo fuera eh, mira, el Robin Hood bórrame este, véndemelo bueno, bórrame, véndemelo cogeme entonces aquí al Robin Hood, que ya sí que me simpatizas más lo bueno de este es que vemos como le hace un poquito de daño a los que se encuentran pegados al enemigo la mano es que tiene poquita vida vemos ahí como les va desgastando vamos, matarlos aguanta que como tú mueras este no va a sobrevivir aparte ya tiene la habilidad lista para volver a invocar lo bueno es que este también no hace mucho daño y mira, su cooldown es muy muy lento ahí está menos tres una monedilla para mí por aquí pues, pues, pues te quiero tú solamente vale, tres ¿a quién te pongo yo aquí aquí ahora? tú, 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 este que hace como con el amigo y listos a ver, los bombarderos tienen 300 más de vida yo no se la veo, la vida de mayores aquí vemos ahí solamente esa barrita se la dolió donde comer venga, aguanta como un campeón aunque tú puedes eso es bien, 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 bien menos diez tercera posición que estamos por aquí nada nada de nada no me gusta ninguna lo único que podemos hacer es cogemos estamos aquí un nivelcillo y un nivelcillo más pero solamente tengo este para ponerle dejo ahí el quinto pendiente para cuando me lo den la siguiente ronda ya lo pongo en la formación vamos a aguantar ahí no me fastidiéis pues están todos a un roce pero queréis matarlos ahí está yo pensaba que la amiga estaba mejor ya vimos que fue muy, muy mal me esperaba más de ese personaje ya si no una persona al que no coger vale lo siento porque yo quiero a Drácula y te vienes tú tú y tú tú por aquí mírate este este venga listos eso es conseguí un murcilaguitos todo limpito 75 que posición vamos segundos nada interesante bueno pues podemos dar aquí otro nivelcito más y te pongo a otro arquero venga estamos ahí en segundo posición el primero no se lo ha puesto listo ahí está vejelit venga murcilaguitos conmigo a ayudar listo listos otra más complicada y menos 3 de vida bien ya le bajamos a 74 que siga cayendo por aquí por aquí me das este y no sé si el lobito tiene el murciélago que me sirve el de la daga que bueno me ayuda pero tampoco me sirve y esto no sé si cogerte porque necesito aquí ayudita de momento te pongo y voy a quitar bueno un arquero y te vas a poner aquí al hombre lobo listos eso es que a esta hora roban vida a los aliados mira que se lo que da uno es el que está de tercero y con suerte le bajamos bastante vida tú no te lembras ahora ya se me murió 12 de daño vale 68 nosotros seguimos ahí al 98 el primero sigue ahí con 100 de vida el que más daño ha hecho esto ha sido el químico 1900 de daño y vale hombre lobo conmigo esta amiga también me gusta así que te vas a venir conmigo en cuanto pueda ya te meto en la formación de momento ahí te quedas vale Vamos, tus cales ahí. Bien, un montón de murciélagos. Ese está fuera también. Otra victoria más. Bien, 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 bien. Siguiente ronda. Tenemos siete de... de monedas. Y aquí me das... No sé qué pinta esta aquí. Esta ya vi que era mala y del resto de momento de momento no me interesa aquí ninguna. Ya tenemos suficientes. Catorce monedas. Y te me vienes tú. Listo. Ganando más bonuses. Las señales de folclore tienen un 50% de probabilidad de reflejar las desventajas en sus taumaturgos. Yo creo que en este equipo ahora vamos bastante bien. Ahora lo tal es subirlo de estrellas. Aparte, miren, se los ha volado. Bueno, también el alquivado último. Yo que este ya está fuera. Uno menos a molestar. Y ahora veré el resto. ¿Qué me das? Nada interesante. Dale, listo. No me das tampoco para subirte de nivel C. Mientras aguantes... Mira, ya estamos en primera posición. Y quedamos siete. Soy el que más nivel tiene también. Uy, aquí hay demasiados. Demasiados con dos estrellitas. Que no me gustó nada eso. Ah, no pasa nada. Están fuera igualmente. La torreta esta no me mola nada. A mí me parece malísima. Ya a gusto de cada uno. Pero a mí las torres, por lo que vi, no me gustó ninguna... Las dos que probé no me gustaron nada. Más. Vale. Químico. Y se acabó. Diecisiete boleras. Y te meto ahora aquí a otro hombre lobo. El hombre lobo antes fue el que hizo menos daño. Debe de ser porque es de los primeros en caer al estar en primera línea de combate. Mira ahora como ya aguantaron. Y el que más daño ya se ha hecho cinco mil y pico en el Green Ripple. Y este está fuera. Bien. Ya solo quedan seis. Seis y bajando. Mira. El que va de segundo ya está a sesenta y siete puntos. Eso me gusta. ¿Y tú qué? Kiwi, vale. Ha perdido. Dieciséis baja a treinta y uno. Quince menos. Oh, 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 oh. Tú conmigo. Tú conmigo. Así que ya te saco a ti y te vienes tú. Y listo. Listo. Bueno, vamos a ver si consigo algo nuevo, ¿no? Digo yo. Porque si no... No, primero bloqueame este. Tú. Luego ya te mejoraré. Que ese también lo puedo subir. Así ya tengo dos. Aquí a dos estrellitas. Que era con tiempo que los mejorara, ¿no? Digo yo. ¿Este quién es? El que está de segundo. Pues es hora de que te mueras. Menos quince. Era menos dieciocho. Y lo bajamos a mitad de la vida. Vale. Estos son para vender. No me quiero ninguno. Podemos coger al Hércules si queremos. Ya lo voy a vender. Ganar un poquito de orecio. Tú conmigo. Este que era el de antes. Velocidad de ataque. Tú, como dije, fuera de aquí. Y ahora a ver si aquí... Nada, ¿eh? Ahí se fueron las monedas. Las monedas del... Del Hércules. Todas ha paseado para nada. Pero por lo menos tenemos ya... Este está listo para avanzarse. Ese también. Tú por aquí. Tú por aquí. Que son los que me importáis. Bueno, estos también están pendientes de subirse. Y tenemos cuatro huequines aquí. ¡Eh! Aquí están durando estos demás. No me gusta. Vale. Javier fuera. Este no va a poder colmortar, supongo. O sí. Me está robando monedas el capullo este. ¡Ah! Por nada, ¿eh? Ya es mala suerte. Ocho. Así me quitará, ¿no? Nueve. Ya es mala suerte que se ha quedado con nada. Tengo que mejorarlos aquí de nivelcillo. Vale. Tener esto. Gratis. El hombre lobo. Vale. Por encima no me das las monedas. ¡Qué mala suerte! Bueno, pero por lo menos para la siguiente... Ya está listo para mejorarse. Y así ya debería de hacer algo de daño útil. Vale. Vale. Vale, esta es mía. Ella está fuera. Tú ya estás eliminada. Bien, 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 bien. Vale. Eh, méteme tú. Cómprame. Ah, que desbloquearlo muy tarde. ¿Tú qué habilidad te doy? De normal contra enemigos sangrantes. Más ciencias de enfriamiento. Derrota a un enemigo sangrante. Vale. Ponme esa ya mismamente. Y tú por aquí no es nada. Eh, la brujita. Y listos. De momento quedas así. Archie, lo que no veis es cuántos enemigos quedan. Quedan... Ah, bueno. Ya solo quedan cuatro. Con lo cual ya ganamos algún punto. Así me gusta. Bien, quedan tres. Quedan tres. Sí señor. Y seguimos de primeros. A ver los de abajo. Uno también está casi fuera. Bien. Podemos dejar al arquero. Tú comer los ricos. Pues... Para que me dejes un poquito más de hora. Aunque igual ahora ya es un poco tarde. Tú por aquí. Y de momento, listo. La bruja me das una y ya lo subo a tres estrellas. Ah, no. No tengo ninguna bruja en la formación. Yo convencido del todo. Y resulta que ni siquiera la tengo puesta aquí. Tendría que subir un nivel más aún para ponerla en la formación. Ni me había fijado, la verdad. Lo que pasa es que son muchas monedas. Son 20 y pico para subir la nivel nueve. Para ponerla en la formación. Pero sí debería hacerlo. Vale. Pues ponme aquí al amiguito. Que a este sí me interesa tenerlo por acá abajo. Y vamos a... Intentar entonces... Poner a la bruja en la formación. Y quedamos dos. Tampoco queda una... Vale, no va a dar ni tiempo. Yo creo que no va a dar ni tiempo. Me necesito saber cómo tal va la batalla esta. Pero yo creo que dos partidas y esto se acabó. La bomba. Mira, otra construcción que me parece la más inútil del mundo. Explota cuando la destruyes. Pero hace una mierda de daño. Lo he dicho. La cosa más inútil que hay. Esa tendrías que ponerla en primera fila. Vaya, para empezarnos en la última. Diez monedas. No me das para subirte de nivel. Y esta partida ya está acabada. Así que... Ya ni me rayo. Si quiere salir algo, que salga. Un lobo. Es igual. Esta partida se acabó. Con esto ya acabamos. Y otra victoria más por mí. Eso es. Otros nueve puntitos más. Y regresamos. Vamos a por otra batallita. Quedan cuatro. Y a ver en qué posición acabamos al final. Y a ver en qué posición acabamos al final. Somos los últimos. A ver. Vemos que el de la dinamita no es el mejor para empezar. Para empezar es el mejor este. Pues te ha tocado. Porque quiero ganar ese precio. Así que... De los que había ahí. El mejor para comenzar es este de aquí. Vamos contra un tanquecillo. Por encima que tiene más vida que el mío. Tenemos ahí como casi no le movemos la vida. Vamos. Convierto la galleta. Para que no moleste. No me va a dar tiempo a convertir una galleta una vez más. Si no, igual podríamos con él. Qué pena. Pero eso qué. Menos dos. Igualmente no conseguí las monedas. Qué monedas. Bueno, te vas a venir el... El Hércules. Mira. Mira tú quién se va a venir conmigo aquí. Uno. Otro. Este me lo vendes. Y te vienes tú conmigo. Tenemos al pistolero. Al Hércules. Y al pistolero. 30% más de velocidad de ataque. Listos. Uno fuera. Y el otro en camino. Ya está. Ocho ya de daño. Bueno, en la segunda batalla. Después estamos en octava posición. Ya deberíamos de subir un poquito. No me deja poner aquí. Esto le doy y no me hace ni caso. Ahora, mira ahí. ¿Quién falta? Ah, bueno. Es que reacciona tarde. Mira. Y ahora parte ahí 40 veces. ¿Y qué me das aquí? De explosión no quiero. Tenemos uno de puntería con el librito del cerdito. Vale. ¿Por qué no? Mira, me ponen otra vez a las tres galletitas estas. Si queremos subirlo de nivel. Pero las tres galletitas que me das la cadena. Déjalas estar. Que se vayan. De momento, no me interesan. Vamos, aguanta, Hércules. Si tú caes, caemos todos. Así que no te caigas. Bien, viene el otro. El otro Hércules. Usa metodabilidad ya. Pistorio. Venga, disparale ya ahí. Bien, que ya casi está fuera. Que no te hice metodabilidad. Bien, 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 bien. Bien. Otro más. Otra más ganada. Oh, Iván Helsing. Te quiero ya conmigo. Y no me das para subirte. Por nada. Bueno, pues voy a sacar al cerdito. Y te voy a poner a ti. Aparte, mira, son tres de puntería. Con lo cual nos viene de lujo. Con lo del Hércules también. Joder, que me están fundando estos. Ah, bueno, claro. Es que yo he estado con cinco. Y yo fui con solo tres. Ahí la diferencia. Bueno, no pasa nada. No me dieron las monedas. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, ahora. Drácula conmigo. Por aquí tú. Tú me actualizas gratis. Te vienes tú. Y ahí no quiero nada. Vale. Me vas a subir tú un nivelcillo. Me pones a Drácula por aquí atrás. Y a ver, cerdito. Y listos. Ya tenemos activado. Todas las unidades salidas ganan cuatro de energía por segundo. Y el de la puntería, que no sé lo que hace. A ver si me deja verlo. Los rangers reparten más 40 de daño normal y más 5 de daño normal para los enemigos derrotados. Ahora sí. Eso que tiene uno más que yo. Y aún así, mira. Fáscara, menos 17. Ahora sí. Ya vamos mejorando. Ya va cambiando aquí el tema. Aunque estamos en quinta posición. El cerdito ha sido el que menos daño ha hecho. Por aquí me das un químico. No, que me vendrías de lujo aparte. A ver, actualízame uno y listo. Venga, déjalo estar así. Pelucazo. 18 de daño. Aparte, este estaba invicto. Era el que estaba de primero. Ahora, bueno, creo que... No, de primero no nos ponemos nosotros. Quiero al murciélago. Quiero a este. Se me están acabando los espacios, eh. Tengo que subirle mínimo al nivel 7 ya. Todavía estoy al 5. De momento, ya no me voy a coger aquí a ninguno más. ¿Qué pasó ahí? Que se me han muerto todos los míos. Venga, acaba con él. Zafada. Por poquito, pero le ganamos. Y menos 9 aparte. Para lo que quedó le hicimos una burada de daño. ¿Quién falta aquí? Ya está. Vale, el químico es lo único que me interesa. Y ahora... Tú por aquí. Tú... Que se dañe más gente de energía. Tú para la formación. Y listos. Así de momento. Tengo que subirlo uno a nivel más. Y pongo al hombre lobo. Vale, este solo tiene 4. Aunque tiene ya 3 a 2 estrellas. Pero no le ha servido de nada. Vamos a ver. ¿Qué me das? Drácula. Conmigo. Me va a poner por el Grim Reaper. Que también me vendría de lujo. Pero si puedo conseguir subirlo. De estrellas. Pues... Mejor. Vale. Aquí actualizar de momento. Ahí no lo voy a hacer. Y ahora me vendría bien subirlo. No un nivel. Sino dos. Uno va a poner al lobo. Y otro va a poner a este. Así que ya hay que subirlo a nivel 8. Son 5 enemigos. Vamos a darles ahí. Este está más que ganado. Vale. Era el último también. Uno fuera. Siguiente ronda. No me gusta ninguno. Y como dije. Mejor que subirlo de nivel. Te voy a poner primeramente aquí. Y el... Bueno es que el hombre lobo hace muy poquito daño. Casi prefiero ponerte. Otro vampiro en la otra punta. Que es como vemos de los que más daño hace. Al lobito ya lo pondremos después. El primero que haya muy rápido. Ya vemos ahí. Y creo que se está lagueando. Cuando empieza así. Es cuando empieza a laguearse el juego. No problema de mi conexión. Sino. Casi seguro el servidor se peta. O lo que sea. Y hay que esperar un rato. A que reaccione. Bien. Bien por el Hércules. Va. Sobradísimos. Otro más que me parece a mí. Que se va a ir para casi tan breves. Por aquí nada. Tenemos para ponerlo aquí. Un par de puntos más. Listos. Y para la siguiente. Con darle uno ya lo subo a nivel 8. Ya te puedo poner la formación. Y luego ya sí. Vamos a comprar personajes. A ver si me dan alguno interesante. A ver si podemos mejorarlos. Ya vemos ahí los vampiritos. Que son los que más dañan. Con mucha diferencia. 7 también tiene este. Sobrados. Parecía que no iban a dar. Pero al final sobradísimos. Una vez el vampiro usa la habilidad. Caen como nada. Mira. Al Van Helsing también le llegó a 3.100 y pico de daño. Nada interesante por ahí. Voy a dar aquí un puntito. Para ponerte al hombre lobo. Y ahora sí. Actualizademe. Si me das alguno. Igual mejor. No quieres. Pues nada. Quédate ahí. Ahora vamos a ir viendo. A ver si conseguimos subir alguno de estrellas. Este tiene pinta de ser muy malo. Ya está. Se acabó. Este ya está fuera. Otro menos. Vale. Quedamos 5 entonces. Y ya hay... Ya hay algunos a puntito. Pues el Reaper pónmelo. Vale. No me quejo. Me viene bien. Pues nada. Habrá que darle entonces. Otro nivelecillo más para poner al Reaper. En el campo de batalla. Y ya sería el último nivel a subir. Porque a nivel 10 yo nunca he llegado. La verdad. Me he quedado siempre en el 9. De ahí no he pasado. Pero de momento vamos muy bien. Es que lo de poner un Vampiro a uno y otro a otro. Hacer una salvajada de daño. Y eso es. Mira. Este era el mayor rival que tenía aquí de los que quedan. Un Val Helsing. Que también me vienes bien. Un puntito por aquí. Y listos. Venga. Venga. Que tú ya estás fuera también. Quedamos 3. Vas a sobrevivir con nada de vida. Y por aquí. Al Hombre Lobo. Un Mar Parmas. Por acá. Y listos. No sé cuánta vida tengo. Pero creo que me da 64. Vale. Pues lo que voy a hacer ahora. No voy a mejorar. Igual debería de subirlo. Aunque es aguantar esta partida y otra. Entonces lo que voy a hacer casi mejor. Me voy a guardar las monedas. Este está fuera. Vamos sobraos. No creo que tengamos problemas. Aparte de si ahora le subo un nivel en breves. Mira. Lobito conmigo. Por aquí. Cerdito. De lujo. Uso de habilidades. Aturdimiento por 2 segundos. Uso de habilidades. Quema a todos los enemigos en un radio de una cuadra del objetivo durante 10 segundos. Vale. Y tú. Por ahí. Listo. Dale. Y con esta yo creo que ya acabamos la partida. Deberíamos. Vamos. Bien. 29. Sobradísimos. Adiós. Otra vez primeros. 9 puntitos más. Eso es. Información. A ver qué posición vamos. Estaba la clasificación. Primero tiene 207 puntos. Yo estaba de séptimo. Yo sigo de séptimo. De momento sigamos de séptimo. Si ganamos la siguiente. Con suerte ya pasamos a sextos. El primero también está jugando. Que le van avanzando ahí los puntos. Boss y Sep. A ver si me toca alguna vez contra él. Y hacemos que baje. Reina. Al pasar de 207 te conviertes en reina. Vale. Nada la batalla. A ver si conseguimos también quedar de primeritos. 9 puntitos. Nos vienen de lujo. 9 puntitos. Vale. A ver quién nos da para comenzar. El más tal por lo que veo. Creo que es este de aquí. Para arrancar. Vale. Vale. Sí, este se lo gana. Ya vemos ahí que aparte casi no le hace nada de daño. La verdad que no está nada mal el grandote este como tanque. Siguiente ronda. No sé si coger nada. De momento no vamos a coger a ninguna. A ver si me das algo más interesante. Vale. Aquí me das aquí. Hércules. Mira. Vamos a poner al Hércules que va de lujo con ese. Tú te vas a venir conmigo y a ver. Ponte mal Hércules. Y aquí pues puño o esto. No me gusta nada de ninguno. Este alienígena. Este crea clones. Este dentro de cabina es muy malo. Podemos ponerlo aunque sea adornando de momento. Listo. Por si me hace falta para algo. Aunque vamos con dos tanques realmente. Ellos también. Bien. Vale. Creo que ganamos. Por poquito pero ganamos. Más. Me pones aquí al asesino este que no me gustas. Tiene momento. Nada. Simplemente actualizas. Me pones a otro y al alien. Los aliados cósmicos. Máximo 3. Comienzan el combate con 20 de energía. Este crea un miniclón de él. 12. No está mal de daño. No. La verdad que mal equipo. Mal equipo. Así no se ve. Al menos de momento. Me pones aquí al químico. No quiero más toro. No es que quiero al químico. Y bueno. Ponme. Quiero subir esto de nivel. Así que se va a venir el químico. No me fastidies. ¿Qué me ha ganado este con el fantasmita? Este malísimo. Acabo en el Green Reaper. Mira que quita vida. También ya vemos que los dos tanques no sacan mucho. Y los otros sí. Pero también son esos. Son tanques. No esperemos que hagan daño. Vale. Green Reaper de lujo. A ti te buscaba yo. Por aquí. Químico. Actualizarme gratis. Y ninguno me interesa. Bueno. Este podría estar bien. Pero. Es que es otro tanque más. No. Este no te quiero. No quiero otro tanque más. Ah bueno. Tenía que haber cambiado uno de estos. Y ponerle Green Reaper. Cagada mía. Tenía que haber cambiado uno de los dos tanques. Ahora ya está. Ahí tiene el escarabajete este. Uff. Esta partida ya no pinta tan bien. ¿Quién me das? Te quiero a ti. Este venga. Y te vas a salir tú. Te vas a meter a este. Te echo este y este. Estoy por sacarlos. Y me metes al tu tanque con este. Para que hagan más daño mágico. Bueno. Podría haberlo subido un nivel y me enteré otro más. Ahora ya está. Igual con otro más. Así que hubiera ganado. Ahora ya está. Vamos mal. Pero mal, mal, mal. Esta partida. Esto es nada. Actualizado y gratis. Vale. El alien me lo voy a quedar. Ahí te quedas tú. Vale. Actualizas esto. Y me pones el arquirito, por ejemplo. Y listo. A ver si me dan al Van Helsing. Así ya completo esto. El Van Helsing y el Doctor, por ejemplo. Joder. No me gusta cómo se está poniendo esto. Vale. La verdad es que tampoco tengo muy claro qué es lo que hace la mobia esta. Es la primera vez que la cojo. Vale. Tú conmigo. Actualízateme. No me gustas ninguno. Y no me das aquí para mejorarte nada. Pasa. Tienen ya. Es que tienen todos ya demasiados de dos estrellas. Yo no tengo ninguno. Creo que es lo que me está fallando. Que la gente tiene personajes de dos estrellas. Mira. Hasta el último me está ganando. Y yo no tengo. Green Reaper conmigo. Vale. Dos Green Reaper en el equipo. Viene de lujo. Este. ¿Qué tal? Y tú. Actualízateme. Ahí no tienes nada. Vale. Pues ahora tú. ¿Qué esperas que no me das para ponerte en la formación al otro? Este. Por aquí. Bueno. A ver si empiezas a hacer algo de daño tú. Joder. Es que me están capando. Como quieren. El Green Reaper hace lo que puede. Pero Milagros tampoco va a hacer. Es que mira. Estoy haciendo 41 de daño. Con tanto daño. Muy lejos no vamos a llegar. Otra chosca. Y como sigue así. En dos partidos ya se me acabó la creciera. Qué poco me gusta esta. Necesito que te me subas ya. Si no. Palmamos. Y necesito también que me des para ir mejorándolos bien. Probabilidad de crítico más 15%. Daño crítico más 100%. Eso es. 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 Por lo menos ya tenemos a dos estrellas. Que ya se hable. Bien. Bien. Ahora ya me empieza a gustar más. Sobreviviste. Es otra ronda. Por lo menos. Ya hay uno eliminado. Ya no somos nosotros los primeros en caer. Ya somos a un avance. Mira, mira de partida. Tú conmigo. Actualizateme. Bien. Y tú. Gáname oro. Listo. Por lo menos ya hay tres ahí. A dos estrellitas. Me falta el Tutankamón este. Y el que sí que me faltaría que quería. Es el vampiro. El amigo este. Este sí lo tiene. El vampiro es la que es bueno. Pero no has podido conmigo. Toma. Aparte es el que estaba de primero. Y 22 le he bajado ahí. Eso tuvo que oler. ¿Qué me das? ¿Tienes? Para mí todo este. ¿Qué me das? ¿Qué me das? Pasa porque con cuatro monedas no me das para nada. El que igual que a mí es el mago es el Tutankamón. Es que aparte tiene que estar con vida y no está haciendo nada de daño. Por lo menos han ganado. Menos 15. Que si quito el Tutankamón me quedo sin la habilidad esta. ¿Qué me das aquí? Vale, Hércules otra vez. Te dejo ahí por si me subes de estrellas pero poco más. Y quería... Este me lo cambies y me pongas a este. Luego ya te pondría otra vez al Tutankamón este. Sí, sobrevivimos, claro. Ahí se quedaron dos. Mira, se quedó un vampiro este con nada. Menos 13. Bueno, de aquí no me sirve ninguno. De aquí me das a la line antes de la line. Uno, dos, tres, cuatro. Pues desbloqueamelo porque yo ahora mismo quiero poner a este. A ver si bloquearlo o desbloquearlo. Porque casi mejor lo desbloqueamos. Ya saldrá otro si quiere. A ver, ¿qué hacéis ahora? Vamos, acaba con él. Acaba con él. Bien. Bien, aparte eliminado. Estaba por encima mía. Por lo menos si consiguiera quedar de cuarto ya sería una safada. Vale, tú conmigo. Y listos. Bueno, estoy de tercero. A ver si me toca. A ver. A ver qué pasa. Contra el que va de quinto. Tiene ahí todo panques. Venga, que podéis con ellos. Vale. Sí, señor. Sí, señor. Sigo se aguantando. Una interesante para aquí. El arquero. ¿Cuántos quedamos? Tres. Vale, por lo menos ya ganó puntos. Ya salí del punto de perder, que era lo que tenía miedo. Y esta es mía también. Menos 18. Eso es. Bajando y 48. Y este, que como quedamos contra el de Real Elite. Dime que le ganas. A ver, que no le veo las caritas. ¿Quién ganó? ¿Cómo ganamos los dos? Supongo que empatamos. Pongo a este. Ya lo marco. Así lo subimos a dos estrellas a Hércules. De lujo. De lujo, de lujo. Y este, cada cuatro segundos. Estos son los aliados. Más que 15% de los ataques básicos. Reparten 100 DSP de daño al objetivo y una unidad adyacente. Y esto, por aquí. A ver si me das algo. Un arquitecto. Otro arquitecto. Y el alien no me da para comprarlo. Vale, listo. Seguimos estando en 3 aún. Bueno, ahora el alcalde tiene dos estrellas. Ya debería de empezar a hacer algo útil. Eso es. Mira, 23 de daño. Bueno, 20. Por aquí nada. Nada, joder. Dame alguno. Que me sirva. O sea, nada. Que no quiere. Si no quieres, no quieres. ¿Qué le vamos a hacer? No. Uy, que mal pinta esto. Creo que se acabó. Bueno, tercer puesto. Pensaba que podía aguantar un poquito más. Pero, bueno. Por lo menos. Ganamos algún puntito. 5 puntos. Tampoco me quejo. Mejor ganar que perder. Vale, dale. Me quedan dos. Dos batallitas. Vivi y tac. Con esa ya tengo jugado más veces. Vamos. 7 y 8. ¿Qué me das para empezar? Pues te voy a meter. Este. Que es el único que tiene alguna posibilidad. Porque roba el mana. Así no me puede usar habilidades. Contra el pájaro. Pero me va a ganar el pájaro. Vemos ahí. Hace bastante más daño que el mío. Pues nada. Pues nada. ¿Qué me das? Pues no me gusta ninguno. Pues este de aquí. Por lo menos tiene el vampirito. El murciélago que diga. Y por aquí. Vale. Me das dos. Espérate. Mejor. Véndeme. Acabo de decir una cosa. Véndeme. Y cómprame. Esto de aquí. Que me gusta más. Y ahora. Bueno. Me pones a. Este. Pero. Tenemos ahí el cliquito hermana. Al otro. Venga. Invocad ya a tus aliados. Que este pega muy poquito. El único uno que tienes. Al invocar este. Es que no le bajan la vida. Mira. Cuatro pegándole a uno. Y le hacen cosquillas. Que es lo más triste. Ven aquí. Espérate que parece que pueden con él. Y así ya compro este de aquí también. Yo creo que sí que puede. Menos cuatro. No le hemos sacado mucho. Dame. A mi amigo. Ahí estamos. Siguiente punto. Quiero. Al Robin Hood. Y nada más. Y me vas a poner aquí ahora. A la amiga. Y listos. Porque así. Ganamos más. Uno más de oro. Por partida. Después ya te pondrá el Robin Hood. Vale. Se ponen a matar aquí al Healer. No está mal la habilidad de la amiga. Y menos doce. ¿Qué me das aquí? Vale. Este podemos mejorarlo. Tenemos también. A la amiga esta. Y tú. Me metes esto por acá. Y te pongo al Robin Hood. Por aquí atrás. Listos. Así de momento. Espérate que este. Aquí dice. Ah mierda. No me ha dado tiempo. A darle. A ponerle el robo de vida. Nada. Este solo tiene tres. Creo que podemos más que le sobra con ellos. Ahí está. Menos 16 aparte. A 79 ya. Tú por aquí nada. Ah sí. Quería ponerla este. La habilidad que antes no se la puse. Es que quiero a Drácula ya en la formación. Por supuesto. Tú para aquí atrás. Tú robo de vida. Tú tienes alguno aquí que me pueda servir. No. Pues entonces. Uno. Otro. Y te pongo al sexto también. Venga. Viper. 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 Pues aquí está cada uno pegando a uno distinto. Se acaba de pegar todos al mismo. Esto sería más rápido. Pero como no podemos elegir a quién pegan. Pues nada. Venga. Menos 23. Y eso es lo que acabamos de empezar. Ya semejante fuego. Esta partida pinta bastante bien. A ver si continuamos así. ¿Qué me das? ¿Qué me das? Quiero al hombre lobo. ¿Y el enano puede ser también? No. El enano no. Al hombre lobo solamente. Vale. Y darle un puntito por aquí. Listo. También selecciono cuatro. Solucioné cuatro. Pero mira como zusco el muy feo. Pero ahí estás. Bajando. Por aquí. Tú. Tú. Amigo. Y me das un puntito. A la siguiente ya lo pongo en la formación. A la hombre lobo. A ver. El Hawk Brampton este. Hidromital le ha listo. Venga. Otro más con cuatro. Este Grimriper ese no me mola nada bajar una burrada de vida. Y no sé si este podrá. Con lo bien que íbamos. Nah. Con lo bien que íbamos. Y ya me echafó este. Este me ha cago en el Grimriper y sus golpes. Su habilidad. A ver. Vale. Tú. Arroba. Tú te voy a decir esto. Y nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Mira. Tenemos aquí el científico este loco. O el científico este loco. O el científico este loco. O el Tutankamu. El científico mejor. Aunque yo creo que estoy poniendo aquí a demasiados. En vez de mejorar a los que ya tengo. Ahí estamos. Fuera. Bueno. Igualmente podemos permitírnoslo. Vale. No me gusta ninguno. Te voy a vender. Por lo menos. Vale. Habilidad activa. Provoca a los enemigos en un escuadrón. Un ciclón furioso. Uso de habilidad. Ganar ira por 10 segundos. Inicio redondo. Habilidad 2 piratas. Más 200 de escudo. Vale. Y te vas a venir. Espérate. Primero. El hombre lobo. Y tú. Y tú. Me lo vendes. Porque a ti no te quiero. Es decir. Que te me vendieras. De momento te dejo así. Vale. Bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. 19 de daño. Aparte. Este tenía bastante vida. Ya lo bajamos a 70. Y estamos en primera posición. Bien, 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 bien. Por acá. Nada que me interese. No. Vamos a centrarnos ahora en mejorar a los que sí ya tengo. De lujo. Mira, uno. Otro. No, yo no quiero el curricho. Fallo mío, véndemelo. Me indican que se puede mejorar. Pero yo no lo quiero para nada. Así que fuera el curricho. Actualiza, actualiza. Mira, 2 van Helsing. Y ahora sí que te voy a dar un nivelcillo más. Para poner al Van Helsing en el campo de batalla. ¡Hala! 20 de vida. Por acá nada. Dame uno, otro y listo. Mira, la amiguita. 2088 de daño. Y el Slim está haciendo un poquito de daño, supongo. Sí, una mierda de daño. Está con el Slim. Bueno, también es más bien tanque, ¿no? Más bien de daño. Tiene más pinta de tanque que otra cosa. Porque daño no hace mucho. Invoca a los otros que también sirven para tanquear. Y ahí estamos. Menos 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. De lujo. Hemos subido al Van Helsing. Y me das también para ponerte en la formación. ¡Oh! Y tú por aquí. Listos. Y queda en 7 en el campo de batalla. Este viene con 5. Tengo 3 más que él. Me voy a caer fácil. Sobradísimos. Sobradísimos. Pues esta es la cara de segunda. O iba. Yo diría que más bien iba. Aquí me das Green Reaper. Por supuesto. Otro para poner en la formación. Tengo que subir entonces otro nivelcillo. Ahí vienes tú el arquero. Aquí me das un par de puntitos. Y listo. Hay que subirlo a nivel 9 para poner el Green Reaper entonces. Entonces, bueno, lo que voy a hacer va a ser cambiar a este por este. Eso es. Vamos, Van Helsing. Cargatelos. Igual no fue muy buena idea cambiarlo, ¿eh? Al final igual no fue muy buena idea cambiarlo. Ah, sí me están pegando los personajetes. No pasa nada. Actualízame gratis. No me das nada útil. Y me das aquí para 2. Bueno, en breve ya te puedo poner a nivel 9. Yo lo vuelvo a poner al otro en la formación. Vamos. Vamos. Ok, damos. 6, 6, 6. 6, 6, 6. Vale, esta sí es mía 26 Fuerte es el que tiene mucha vida Bajando ¿Qué quedamos? 6, quedamos 6 Vale, tú conmigo Tú por aquí Bueno, vamos a esperar dos partidas A poner al otro en la formación Entonces, ya subimos a nivel 9 Son dos partidas que entre ya el solito Vale, será que no aguantemos Estamos con 76 Y el otro lo usamos para ir consiguiendo Nuevos personajes Tampoco me gustas tú Lo que no me gusta mucho de esa habilidad Es que eso Páscala Es muy lenta El Lost Bomb de este Me está fastidiando Bien, por encima El feo tiene al doctor ¿Quién te dio permiso para coger al doctor? Vale, nada interesante Actualización gratis Uf, ya se está laggeando También no tenías otro momento mejor Porque vemos como pasa el tiempo Y a mí no me salen Nada, dale Nada, dale Vamos, dame uno útil Solamente me ha dado a este Una gran cosa Nada Bueno, acaba con este Luego ya subimos un nivel más Ya ponemos Alex y Lime Bueno, acaba con este A poco más A poco más Acabal conmigo Un Slimer Sí, pero es que yo lo voy a vender Como no me llega Gracias Tú A venderte Tú Para el campo de batalla Y ahora A ver si conseguimos mejorar aquí algo Bueno Último intento Nada Joder, qué mal Me voy a dar Ninguno de los que quiera Mira que tenía monedas Con lo rápido que volaron Aunque este fue el que me ganó antes Y ahora con el Slimer Si podemos con él Aparte Veinticinco Si le ganamos otra ronda Ya está Necesita ganarme Unos tres rondas Y yo con ganarle una Ya me llega Vale, actualizamos Arquerito Bien Y de momento Te quedas ahí Listo Vamos, ya va listo ¿Por qué no te decidís a la ralista? ¿Qué estás haciendo? Si vas a morir Estaba vendiendo No sé qué pretendía hacer Pero vendió a personajes Estaba vendiendo a la subida 19 No le dio tiempo A realizar lo que pretendía Algo tramada Vender personajes Para comprar otros Pero Le salió mal la jugada No, pero ¿por qué no le pegas Al que ya tenías muerto? ¿Por qué? Joder, macho ¿Qué cagada acabas de hacer? No sé por qué Este se le dio Por dejar de pegar al otro Y me fastidió ahí, eh Me fastidió ahí el tema Vale Este es conmigo El arquero lo voy a dejar de lado Van Helsing Si que necesito uno ¿Y qué podemos sacar de aquí? Este está por aquí El lobito está Este está también por aquí Y ese está pendiente Nada, de momento Sintiéndolo mucho Van Helsing Este no te voy a comprar Vale Algo útil Eh, pero déjame usar la habilidad Que no me das tiempo La verdad que no da tiempo para nada Bueno, es que ahora el químico Ya debería hacer algo más de daño Y no sé qué hizo Pero le salió mal No sé qué modificaciones haría Bueno, el químico esta vez aguantó Guay, le bajaron el cachete de vida Pero ya está Esta es buena Se acabó Adiós, fuera Primera posición para mí Eso es Nueve puntitos Y me queda la última batalla Vamos a por ella entonces Vamos a por la siguiente batallita Y a ver si la ganamos Vale, vale, vale Vale, vale Estamos yendo bastante bien ¿Qué me das tú para comenzar? Pues lo que veo Más de sencillo Eres tú No me gustan muchos Pero para comenzar Tú vienes bien La verdad que sí No hay que Dale Dale Vale Vale Ya le hemos bajado más de la mitad de la vida Listo Eso es Menos dos Te voy a coger al otro Aquí Bueno Ya que estamos con estos ¿No? Cogemos al Hércules Por aquí Quiero al Químico Me vas a bloquear esto Porque no me dan para más las monedas Así ya tengo Dos del Químico Y nada Dos tanques aquí Bueno Uno ya está fuera Por lo menos No dejéis que este vuelva a invocar más Slim Entonces no acabamos más Pero este en principio ya está Vale Tú conmigo De aquí no quiero a ninguno más Hemos subido así que tú Por aquí Y listos Sin más No Drácula Qué capullo Matarme a Drácula Aparte tienes también a dos estrellas Pero qué poco me gusta el Drácula Qué jodido es Por aquí Bueno Por lo menos Este lo podemos mejorar Luego Aquí No he actualizado esto No quiero a ese No quiero a ese Mongeesh Vale Otro Otro De estos No quiero No 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 Déjalo así Me faltó ponerle la habilidad a este Voy a ver De hecho Que tiene Usa la habilidad Ali gana Más 200 de escudo Vale Me gustaría que te estanque Más 15 daño normal Para aliados Entre dos escuadras Usa la habilidad De todos los aliados Me han despertado El video de este ataque Durante 5 segundos Vamos a ponerle escudo Ya que te tenemos de tanque Haz de tal No digo yo Vale Green Reaper conmigo Bien 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 Uno interesante ¿Qué me das? No Estos se quedan todos fuera Entonces me vienes El King Reaper Entonces me subes De nivel 7 Me pones aquí a otro Y este Por aquí Ahora si de momento ¿No? Yo creo que si 17 de daño No está mal Para ser de las primeras batallitas Ya Surlarle tanto 73 Y bajas a 56 Ya que se le queda La mitad de la vida Y yo voy en quinta posición Pues que voy atrás Bueno Subimos a tercera Bien ¿Qué me das aquí ahora? Pues tú Y el Hombre lobo conmigo Y otro por aquí No me das para subirte de nivel Qué pena Pos, pos, pos Te quito a este Me metes al hombre lobo Y listo En los guerreros Se tienen más de armadura Reducen el multiplicador De daño crítico Del atacante En un 50% Bien Hace 54 A ver si subimos de posición Seguimos de terceros Yo creo que seguimos de terceros De momento ¿Qué me das? Bueno Aquí quiero Al Robin Hood Tú me subes un nivel Y te pongo ya Al Robin Hood Por acá Y listo Vamos a por la siguiente Bien 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 Los 22 Eso es Por aquí El químico Y No más No más No más No más Listos No me das para subir de nivel Así que Nada Mira Que necesitaría Ahora que me dieran Es al vampiro Me vendría de lujazo Bien Otra tunda más Aparte Este tenía 86 Era Rival bastante cercano Este lo tenemos fuera Estamos en segunda posición ¿Dónde está el primero? El primero Sigue en primera posición Gade Snail Pues nada Green Reaper Mal de servir Aquí nada Útil Tenemos 13 Vale A zurrar por ahí A ver si empieza ya a caer alguno Porque ya vemos ahí 8 y el 7 Tienen poca vida El quinto tampoco tiene mucha 37 No es mucho Aparte Mira la burrada de vida Que le vamos De daño Que le vamos a hacer 27 Ese tuvo que bajar bastante Y el primero Sigue igual creo No le marcan Quien ganó Ganó el primero Gade Snail No se da movido Eh Me gusta el Frankenstein Me gusta el Frankenstein Vale Listos Te voy a dejar eso así De lado por aquí Por si acaso Pero a ver si se pone el cillo Yo lo pongo También es otro tanque Estoy metiendo una burrada de tanques Vale Otra victoria más Menos 19 ¿Y tú qué El Gilder Snail ¿Te decides a perder alguna? Sí Ahí ha perdido Era con tiempo Por aquí Hombre luego conmigo Tú Un puntito por acá Y listos Ahora sí Primera positiva Aparte Le han bajado bastante No sé quién fue El que le zurró Creo que fue el quinto Este Hay que tener cuidado Con él IBC 1, 2, 3 Y el de Snail Ese Hércules Me ha quitado ahí Una burrada de vida Bueno Por lo menos ya está fuera Ese también De lujo 25 Daño Para ti Otro más Que baja 50 Otro más Que tenía Demasiada vida Ah Ese es el que iba Ese es el que iba Antes de primero Vale Uno Otro Y tú A mi formación Listo Y me das el vampirito este Que me da robo de vida Que es el que me interesaba tener Aparte Ya vemos que es tank Y una burrada de vida Bueno Bueno Esto lo ganamos Aunque no demasiado sobrado Este fue el que ganó al otro Menos 12 Y le bajamos ahí a 16 No debería de sobrevivir Mucho más Ya solo quedan 6 con vida Vamos de lujo La verdad O podemos Que pena Porque este lo voy a subir A dos estrellas Y la otra opción sería Coger al drácula Que pena Que pena Pero Al mismo tiempo Que bien Tu no se cual tienes puesto Voy a ponerte el mismo Y por aquí A ver si ahora Vamos ahí Consiguiendo algo nuevo Actualizando una vez más Uno más Y le ponemos otro más A tres estrellas Bueno Otro más El primero aquí A tres estrellas Y Y no le incremento La habilidad a este Tampoco sé que tiene Menos 5 de armadura Y menos 5 de defensa Enemigos Los ataques básicos Causan sangra Durante 5 segundos Vamos a ponerle esto Candid Bacon Menos 25 Tú venga Que te voy a activar esto Si me dejas Claro Más abierto aquí Que no me interesa Es que me abras esto Me interesa que me pongas La habilidad Y tú Por aquí Actualizate Bien Uno por aquí Otro por acá Tú por aquí arriba Tú tienes esta Uso de habilidades Unas 5 de defensa magia Más 5 de vida por segundo A los aliados Dentro de dos escuadras Vale ¿Y tú cuál tienes? La primera Eh Así te quiero ¿Qué haces ahí? Bueno Te quiero Poco lo vamos a poder usar Me parece 25 Fuera Yo creo que lo que queda De partida Va a ir rápido Voy a Hunter Que si lo quisiéramos subir Pero no me interesa Pero dame alguno útil Bueno Aún menos mal Lobito Llorito a los enemigos Ataca sangrando Este por aquí Y no Y listo Siguen quedando cuatro El Gilder Snail Que la equipaba De primero Tan sobradamente Y mira como De cayó De hecho con suerte Ya lo sacamos Ahora mismo 29 de daño Ya que se va a chupar Ya está Uno fuera Por aquí nada ¿Cuánto vemos Muedas tenemos? 10 Van Helsing Es que no tengo tampoco Mucho sitio Va a poner No nos lo voy a poner ya Porque total Ganar Tampoco lo voy a poner Aquí a este Porque Ahora vamos a Aguantar aquí mucho más Uno Y otro Y listo Yo creo que esto En dos partidas Como mucho No en una Esto ya se acabó Esta partida Ya deberíamos de ganarla Y se acabó Mira aparte 31 de vida Le sacaríamos Ya está Primeros Sobradísimos A ver si Vimos a Rey Regresamos Y vemos en Información Tabla de clasificación Esta ha caído Estaba en 209 Ha bajado a 207 Ese es bueno para mí Y yo estaba de séptimo He subido aquí A cuarto puesto Cuarto puesto Falta aún 54 puntitos Para ponernos Bueno Para alcanzar Al que está de primero Mi rango cuarto Bueno Y en principio Nada más Yo esto Lo dejo por aquí Nos vemos Chavales Chavales Chavales